La vida siempre da revancha, en este caso César Alfonso Carrillo se está midiendo contra Daniel Choi. Hace poquito menos de una semana se enfrentaron en una final, fue triunfo para Daniel. Hoy es César el que parece tener la aposta en este partido, está jugando muy bien. Increíble el primer saque. Una semana de lluvia constante y realmente el estado de la cancha se mantiene. Muy buen estado de la cancha B de Pasco. Aquí, en un viernes con poco viento la verdad, no hace tanto frío, está lindo, está hermoso, está hermoso para jugar al tenis. Y el abierto de Cincinnati es la excusa perfecta para que tanto Daniel como César hagan lo que más le gusta hacer, que es jugar el mejor tenis a Mateo. Aguanta el peloteo, aguanta los trapos César desde el fondo. Creo que es clave eso, es que le entre la pelota en el palo y palos. Ahí es donde tiene que hacerse fuerte con su carrullo. Se queda César nomás con este game. El punto de recién, yo no lo sabía, fue el 6-4. Acaba de terminar el primer set, el primer chico. César se lo queda. Veremos cómo continúa la cosa. Aquí tenemos al rival, a Daniel Choi también. Enfriando un toque en la cabeza. Se viene la segunda manga. Esperemos que nos brinden lo mejor de su tenis los muchachos. Todo preparado para el segundo juego. 6-4, como decíamos recién, se quedó el primero César. Ahora a mantener. No hay que dar nunca por ganado. Nada, frente a Daniel Choi. Gran jugador, muy completo de la categoría. Globito, globito. Fue buena la intención de César. Se hubiese tirado un globo. Él eligió rematar duro. No pudo golear correctamente Daniel Choi. 0-15. Toma, pago. Toma, pago. Esa es la clave, esa es la clave. Darle fuerte, darle duro. Un gran nivel el de César. El otro día uno de los muchachos de la novena categoría me contaba que jugó contra César. No recuerdo el nombre del chiquito ahora. Me dijo cómo fue al pelado. Y sí, realmente, como digo siempre, tuve la oportunidad de jugar contra César. Uno de los competidores más leales. Siempre con su juego, eh. Nunca lo cambia. Siempre le pega. Esta vez ese vos con ese revés a una mano a loba, brinca. 15-30. Va a sacar Choi. Nuevamente, palo y palo. Sale ganando César. Increíble. No lo quiero quemar. El otro día dije lo mismo, terminó perdiendo la final. Hoy realmente lo veo muy, pero muy inspirado a César Alfonso Carrillo. Veamos cómo continúa esto. Nosotros lo seguimos viviendo desde Pasco Tenis. Qué facha tiene el pelado jugador de tenis profesional, parece. Informó Paula Costa para Circuito Tenis.